¡Suscríbete al canal! 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 al hombre. Porque no era abiertamente que Dios le dijo, bueno, yo voy a hacer esto. No, le dijo, el hombre está solo, le puso ya nombre a los animales, todo eso, pero está incompleto. Tiene que tener un complemento, una ayuda ideal y le puso a la mujer. Entonces, ambos tenían que liderar, por así decirlo, todo lo que era producir, explotar la tierra. Hacer que esto crezca de una manera increíble y reflejar la imagen de Dios. Eso era la categoría histórico. Pero sabemos que vino el pecado y es como que Dios le quitó el paraíso. Esa palabra que los hebreos usan es el shalom. Shalom es un término de una armonía perfecta. Viste que algunos dicen shalom es paz. Bueno, esa palabra paz en realidad es una armonía perfecta. Y cuando Dios sale en medio de la ecuación, o mejor dicho, Dios le echa al hombre por su pecado, por haber desobedecido y que por su causa la tierra sea maldita, entonces, evidentemente, el shalom se quiebra. De ahí en más, constantemente ellos venían delante de la presencia de Dios con un sacrificio y ellos venían con una señal de arrepentimiento. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que pasó con Job? Que es el libro más antiguo de la Biblia. Job dice que él se arrepintió en silicio, en cenizas. ¿Sí? O sea que expresaba su dolor interno lo expresaba de una manera externa. Entonces, ellos entendían que tenían que volver a Dios. ¿Verdad? Dios, porque ellos tenían control, ellos se dan cuenta que ellos tenían control de ciertas cosas y su control no era muy correcto y sabían que tenían que volver a darle el control a Dios. Job dijo, de oído te había oído, ahora mis ojos te ven. Y previamente Job que dice, ahora entiendo que tú todo lo sabes. Porque cuando Dios le empezó a trabajar a Job. De ahí vemos los otros libros de la Biblia, ¿verdad? De que constantemente el pueblo sabía de que ellos eran transgresores de la relación entre Dios y el hombre. Y que el hombre tenía que volver a Dios. Es como que se extravió el camino. Famoso vamos a volver a casa. ¿Verdad? Nuestra casa era estar con Dios en el paraíso. Vamos a volver a la casa. Y ahí Dios es como que fue tejiendo y trabajando en ellos de que el hombre debía arrepentirse. Ya voy a explicar todo lo que es el arrepentimiento y todo lo demás. ¿Verdad? Tal es así que Dios va prometiendo de que Él si ellos tienen un corazón arrepentido y también el tema de los sacrificios los rituales y todo lo demás Él va a morar con su pueblo va a estar ahí Él va a hacer la bendición y posteriormente cuando se levantaron los jueces y todo lo demás ellos ya veían que las otras naciones tenían rey y era más fácil tener un rey era más fácil ser gobernado por un rey porque antes ellos tenían que esperar la voz profética que el profeta les maneje les controle les diga lo que es bueno lo que es malo ¿verdad? y ya le levantaron nomás ya a Saúl y el Señor le dijo Samuel no se enojó ¿se acuerdan de esa parte de ahí primera, segunda Samuel Samuel no se enojó él mismo ya quería traer juicio y le dijo el Señor a Samuel no ellos no te están rechazando a vos a mí me están rechazando y Dios levanta un rey que no tenía su corazón y al final ese rey fue peor el remedio fue peor que la enfermedad pero Dios prometió que iba a levantar un ungido que era ungido era aquel que el aceite se derramaba sobre él en señal del escogido de Dios para gobernar su pueblo gobernar ahí ya te viene la palabra rey vacilea gobierno reino pero no es que eso fue de sorpresa también porque en deuteronomio ya cuando Dios le da la ley al pueblo él les dice cuando entren a la tierra prometida y levante rey entre ustedes ese rey tiene que tener ciertas cualidades y ahí podemos ver las cualidades de los reyes que ni Salomón ni David cumplieron a cabalidad porque abiertamente en deuteronomio nosotros encontramos que los reyes no tenían que tener muchas mujeres no tenían que tener mujeres no tenían que ser dado a las mujeres no tenían que ser dado al vino ni tampoco buscar caballo fuerza y poder porque justamente cuando vos tenés todas esas cosas vos le dejás a Dios de lado en fin el punto es que David fue esa persona que Dios escogió y todos estaban diciendo wow es David es David él es la promesa de Dios por fin la restauración de todas las cosas esa promesa que Dios no había dado de estar con él volver a nuestra casa David pero al final David le venció a los enemigos pero no era él y los profetas le iban anunciando que uno de sus hijos iba a ser rey para siempre de ahí vemos que el reino se dividió pero la ira de Dios iba a venir sobre ellos porque había una desobediencia abismal de la ley moral de Dios y Dios le levantó a Isaías por ejemplo y en Isaías 55 vemos que Isaías exhorta al pueblo a que vuelvan a Dios a que se arrepientan pero también prometiendo que Dios iba a restaurar el reino fíjense como le estoy llevando a un hilo porque cuando leemos el Nuevo Testamento voy a decir arrepentido porque el reino se ha acercado y voy a decir Jesús nomás predicó el reino todo lo que los profetas anunciaban constantemente del reino y el problema del reino dividido saben cual fue saben cual fue porque Dios dice Ezequiel por ejemplo grafica y otros profetas grafican que Dios literalmente salió del templo se fue ¿qué significa eso? se fue dejó la presencia de Dios y como nos enseña Romanos 1 Romanos 2 ¿qué nos enseña Romanos 1 y 2? dice que Dios cuando la gente habiéndole conocido a Dios y se vuelven duros y le niegan a Dios aunque le hayan conocido Dios les entrega ¿a qué? a sus vanos razonamientos y a su duro corazón para que terminen haciendo todo tipo de perversiones Dios abandona a su pueblo y su pueblo su pueblo estaba feliz porque si vos miras nosotros miramos el punto de vista espiritual y ahí miramos estos tipos como no se dan cuenta de los pecados graves que hacen delante de Dios pero cuando vos lees también la historia paralela y otra parte de la Biblia vos ves que ellos en el comercio le iba re bien o sea ellos decían no no Dios está con nosotros ¿por qué Dios está contigo? y se levantaba Isaías y le decía no Dios no está con ustedes Dios les abandonó estás loco vos a Jeremia por ejemplo que le tiraron en el pozo en el lodo en la cisterna Dios no está con ustedes amigo claro que Dios está estamos comerciando estamos ganando plata como nunca otra vez el pueblo la nación de Israel creció increíblemente tremendo estamos no me puede decir que Dios no está con nosotros la señal de que si Dios estaba o no con ellos era su moralidad el cumplimiento de la ley de Dios y Dios la había abandonado el reino de Dios se fue Dios el rey se fue había reyes humanos ¿qué pasó con Isaías cuando murió el rey? Isaías se preocupó porque estaban sin rey otra vez y él oró y el Señor le mostró que Dios estaba en el trono que Dios era el rey pero Dios iba a traer un proceso y después ellos se fueron todos y de ahí los 400 años de silencio el tiempo de los macabeos y eso hasta que cuando el bautista predica gente el mensaje lo que estaban esperando ¿qué mensaje señor? va a restaurar el reino ¿qué ellos querían? restaurar el reino imagínense que hasta lo último la petición de los apóstoles a Jesús cuando se le apareció resucitado ¿qué fue? ¿se acuerdan? ¿qué le dijeron los apóstoles a Jesús resucitado? señor ¿cuándo va a restaurar el reino? Jesús resucitó se le apareció y le dijeron ¿cuándo va a restaurar el reino señor? y Jesús viene con un mensaje antes de resucitar y todo lo demás arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado el reino de Dios si quieren a Dios de vuelta porque Dios salió del palacio si quieren a Dios de vuelta tenemos que entrar a cuentas como dijo Isaías ¿ustedes están enfermos? le dijo el pueblo está enfermo no se estaba refiriendo a enfermedades humanas él estaba dando un catálogo espiritual ustedes tienen cáncer ustedes tienen así le decía tienen tumores y tienen que volver a mí para que yo los sane Isaías dice eso y después cuando vino Jesús ¿qué pasó? para que se cumple lo que el profeta Isaías dijo el evangelio que traía sanidad entonces era volver a Dios y nosotros gente si queremos estar en el reino de Dios y si queremos ya que el reino de Dios venga a nosotros debemos arrepentirnos ellos estaban separados de Dios por eso no había otro camino si no hay arrepentimiento no puede haber salvación ¿sabe por qué no puede haber salvación? porque Jesús ya pagó en la cruz Jesús murió en la cruz pero ¿cómo se te acredita esto? por medio del arrepentimiento si vos no te arrepentís vos todavía estás en tus pecados si vos todavía no entraste a cuentas con Dios todavía estás en tus pecados por lo tanto no hay pago por tus pecados y este es el mensaje de la gran salvación ellos esperaban que le vengan a decir acá viene David acá viene el rey David el hijo de David prepárense romanos prepárense todos porque acá este varón viene para destruir a todos viene a poner cuentas claras entre las naciones porque las naciones vienen a reconocer y se vienen a arrodillar eso están esperando pero el señor decía el problema del pueblo y por qué el rey se fue y por qué el reino se perdió es por una cuestión de pecado por eso el señor dice esa palabra salvadora arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado esa palabra arrepentimiento ustedes saben viene del griego metanoia que significa así literalmente cambio de mentalidad pero no tiene ningún sentido qué es lo que cambia en mentalidad qué sería un cambio de parecer una reconsideración de las cosas ellos creían que estaban con Dios pero es voy a mirar mi vida estoy o no estoy con Dios el que practica el pecado es el diablo el que tiene un estilo de vida pecaminoso no es de Dios aquel que tiene la costumbre de estar esclavizado por las cosas que no son de Dios decimos que hemos cambiado el evangelio nos cambió seguimos mintiendo seguimos engañando o tal vez a veces nos seguimos mintiendo engañando pero seguimos escondiendo algunas cosas para que no se vea nuestro verdadero yo apariencias de piedad como dice la Biblia pero a través de su conducta niegan su eficacia tenemos una doble moral un doble discurso con los cristianos acá somos una cosa y fuera de la iglesia somos otra cosa engañamos abiertamente con tal de tener un negocio decimos Dios me bendijo con esto y le jodemos enormemente a la gente o le manipulamos a la gente para quitar ventajas generalmente todos los pecados muy fuertes son los como es cuando vos un árbol está todo todo desarreglado vos empezás a podar y como vos no tratás la raíz siempre van a salir los frutos pero vos solucionás solo los frutos que se yo vos solucionás la pornografía por ejemplo no ve más porno o no está más con una vía sexual activa te está guardando aparentemente para el Señor pero después salen los trazos frutos y vos decís lo que pasa es que nunca me sentí amado o nunca me sentí amado y yo realmente siento esto en mi corazón que es cierto que ahí pero justificamos por ejemplo en un trauma una mala experiencia de la niñez o siempre somos chismosos amargados y decimos lo que pasa es que mis padres en mi familia siempre me maltrataron y ahí entonces nosotros justificamos porque no tratamos la raíz la verdad es que la vida dice tal el hombre es en su pensamiento tal es ese hombre entonces a veces decimos no pero fulano yo reaccioné yo soy así porque fulano o como pasa en los matrimonios siempre hay un tóxico tóxico o los dos tóxicos que se yo y uno termina haciendo algo malo y le queremos culpar automáticamente al cónyuge si o no y si vos sos capaz de hacer algo es porque salió de tu corazón somos entonces si vos no estás amando a Dios como debes amar no estás teniendo la vida que tenés que tener no es por un trauma de tu vida ese trauma es tu excusa porque Jesús ya murió en la cruz y tenemos que arrepentir nuestros pecados el caso más popular de todo es Adán el Señor le dijo si Adán después esa que cuando le creaste me volvió loco y que di carne mi carne esa que ella fue Señor la mujer que me diste vos me diste si o no Adán me hace falta alguien Señor la mujer apareció y es divina la mina un minón era Eva así los ojos del tipo Señor y poeta se volvió y después del instante Señor ella pero como dice ese amado teólogo Arce Sproul el primer Adán le culpó a su esposa y el segundo Adán le dijo a Dios culpame a mí por ella qué diferente el amor así por ejemplo va a ser Isma con su esposa tremendo aleluya acá hay varones de Dios tremendos gloria a Dios hermanos en el antiguo testamento por ejemplo había fechas de arrepentimiento si donde todo el pueblo se tenía que vestir con ropas ásperas por ejemplo la ropa tenía mucho significado en el antiguo testamento si vos te ponías una ropa de tal estilo suntuosa y todo lo demás en los casamientos voy a poner ese ejemplo más fácil por eso en los casamientos se vestían así wow era una ropa increíble blanca pureza todo lo demás bueno y esa ropa áspera significaba que ellos sabían que la ira de Dios estaba sobre ellos y que ellos por su pecado se habían alejado de Dios pero ellos querían que que Dios vuelva a sus vidas entonces Dios sabiendo la naturaleza pecaminosa del hombre le dio ciertos rituales o sea un arrepentimiento ritual por así decirlo era rasgar las vestiduras usar estas ropas ásperas ceniza llenarse de ceniza y tenía una representación y habían fechas x donde ellos tenían que arrepentirse pero que pasó con el tiempo eso obviamente era algo del corazón pero después los muchachos volvieron ritual eso entonces ellos decían yo ya me vestí ya hice ayuno ya hice lloro ya me arrodillé sobre las cenizas ya mi ropa esta que me quitó todo ampolla y como se llama me irritó todo ya me puedo quitar y ya ya estoy limpio delante de Dios y sus corazones como estaban con la práctica del tiempo eso se fue y entonces en el nuevo testamento el señor de principio a fin habla de que tienen que metanoía ¿se entienden? algo interior un cambio de parecer una reconsideración de las cosas ahora nosotros como evangélicos si bien los católicos romanos tienen la práctica de la confesión y de la penitencia nosotros de repente estamos las iglesias están de repente un poco perdieron su rumbo al respecto por lo general se acostumbraba que las iglesias a la mañana temprano en los cultos dominicales hagan confesiones públicas como yo lo hice ¿verdad? hoy no que por ejemplo Majo y venga a decir bueno yo le maltraté a Carlos no pasa eso porque ella es la hermana más dulce ¿es así o no? eso a mí me costa ¿verdad? pero ponele que no es que Majo vaya así señor yo delante de todos mis hermanos yo le le falté el respeto a mi hermano no sino que es una confesión pública ¿verdad? lo hacemos corporativamente la iglesia en un deseo de pedir perdón por sus pecados entonces entendiendo que somos pecadores entendiendo que hemos fallado pero venimos delante de Dios a buscar el perdón de nuestros pecados ¿sí? que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados entonces ellos tienen esa manera pero esto se perdió un poco de vista entonces es una reconsideración o un cambio de parecer ¿por qué cambio de parecer? y pongo de ejemplo el antiguo pacto de vuelta el pueblo estaba extraviado por su pecado y ellos porque les iba bien desde el punto de vista humano pensaban que estaban bien con Dios y lo que hace de verdad que vos estés con Dios que vos estés bien con Dios son tus frutos los frutos dignos de arrepentimiento entonces vos tenés que reconsiderar tu vida tiene que ser ese momento así donde vos digas literalmente Señor yo tengo que ver si soy o no tu hijo y acá mucho no hace falta tal vez porque nosotros por ejemplo yo conozco gente acá que de que llegó a la iglesia nunca paró con el chisme era chismosa allá y ahora chismosa si pero no es un pecado de muerte yo no le estoy matando a nadie yo no le hago mal a nadie me gusta no me voy a hablar de la privacidad y de lo demás entonces tenemos que tiene que haber algo interior en nosotros nosotros tenemos que cambiar de parecer cambiar de actitud cambiar de voluntad tenemos que ver también lo que hay en nuestros corazones porque si yo hablo mal de la gente quiere decir que soy envidioso quiere decir que soy codicioso tal vez porque anhelo lo que la otra persona tiene o me picha porque ella tiene ciertas cosas y en los 10 mandamientos nosotros encontramos no voy a hablar de eso pero encontramos prácticamente todos los pecados y los principios de los pecados no codiciará no matará no robará ahí ya entra la ira el enojo la lujuria la blasfemia no amar a Dios no tomar el nombre de Dios en vano y nosotros también cuantas veces entonces tenemos que hacer una reconsideración o tiene que ser un cambio de parecer bueno de ejemplo quiero usar el el salmo 51 voy a usar el salmo pero todavía tengo que decir más cosas ya vamos a terminar los músicos están todavía o no es porque tenemos que ministrar hoy tiene que ser un día de arrepentimiento de unción reconciliación literalmente teníamos una vida sin Dios ahora quiero una vida con Dios y decido de todo corazón con toda mi fuerza con toda mi voluntad dejar mi vida vieja y tomar la vida nueva el bautismo por ejemplo una señal también de ese arrepentimiento dejamos nuestra vida pasada abajo y salimos en una nueva vida en una novedad de vida como se dice entonces tenemos que reconsiderarnos si estamos o no estamos en la fe si le amamos o no le amamos a Dios que puesto Dios está en nuestra lista de vida estamos nosotros primero o está Dios porque lo primero que Dios expone cuando te presentas a Él es justamente que vos amas más tu vida que la vida de Dios y cuando vos amas más tu vida la perdés porque vos constantemente estás buscando la vida tu felicidad poniéndote en primer lugar y eso hace que vos no puedas ver que la vida es algo que se te prestó que la vida es Dios por eso dijo Jesús yo soy el camino yo soy la verdad y la vida yo soy el que te vuelve a la casa del Padre cuando Él le da esas parábolas del Padre y todo eso evidentemente ellos entendían los fariseos que hablaba de ellos porque ellos no dejaban entrar los otros hijos al reino se estaban arrepintiendo y ellos decían que vos podés decir quien se arrepiente a quien vos le perdonás si Moisés y la ley y todo lo demás está primero entonces nosotros tenemos que tener esa metanoía ese cambio de mentalidad cambio de actitud cambio de 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 voluntad y tiene que ser algo interno pero hay dos estilos de arrepentimiento según los teólogos uno es espurio o sea es no es de verdad y otro que es uno verdadero uno es de atrición le llaman que es un arrepentimiento falso comprende esto loquito de Sproul tienen que leer abiertamente hay un libro del arrepentimiento y también de las grandes doctrinas de la biblia dice él la atrición comprende el remordimiento causado por un temor al castigo o la pérdida de una bendición se acuerdan de Saúl porque lloró él porque le falló a su padre porque él vendió la primogenitura antes o porque perdió su bendición los que tienen hijos van a saber y los que no tienen y los que fueron hijos van a saber también cuando tu hijo hace algo malo y voy a quitar el cinto él ligar no más no quiere voy a quitar el cinto y él jamás se acordó de lo que hizo bueno y por qué te voy a pegar y está llorando llorando desesperado y te dice no sé entonces tienes que guardar el cinto sentarte con tu hijo y hablar y explicarle te voy a dar un buen golpecito en la cola por esto por esto por esto por aquello y después le hace entender y ya no hace falta porque entendió y se arrepintió y ya no quiere más hacer porque le hiciste entrar en razón y eso Dios hace también con nosotros ¿verdad? pero ese tema de la atrición es evidentemente cuando nosotros nos lamentamos no por haber pecado sino por perder una bendición o por el castigo o para no ser castigados no porque realmente entendimos nuestra maldad no porque realmente entendimos que le fallamos a Dios y eso es lo que más nos duele haberle fallado a Dios algunos de nosotros venimos acá porque tenemos una teología retributiva ¿qué es una teología retributiva? si yo me voy mucho a la iglesia entonces yo voy a recibir la bendición si yo diezmo mucho Dios me va a bendecir si yo hago esto aquello Dios me va a bendecir pero señor yo no me merezco tener esta enfermedad yo no me merezco sufrir lo que estoy sufriendo ¿por qué no te mereces? y porque yo hago bien esto aquello lo otro y oro todos los días y leo la Biblia todos los días entonces tu teología y tu manera de comprender a Dios es retributiva o sea por lo que haces bien Dios te tiene que dar tipo salario y ese era el problema de los judíos ese es la persona que cuando tiene una reconsideración o un cambio a parecer es de atrición es una persona que no tiene el verdadero conocimiento de Dios hubo una regeneración en su corazón un cambio de naturaleza que Dios hace en nuestras vidas nos hace nacer de nuevo sin embargo el otro como dicen los teólogos es constricción que si vos entendiste que vos estás te sentís con una tristeza tremenda ¿por qué? ¿entendiste que Dios te amó? los judíos en el Antiguo Testamento entendieron que Dios le amó una manera de decir porque yo le usé de ejemplo a ellos todo el Antiguo Testamento entiendo Dios Dios me amó y su amor demasiado grande y yo le fallé y no le quiero fallar más y quiero seguir para adelante y quiero estar dispuesto a resolver de todo corazón no volver a hacer esto nunca más en mi vida y hacer todo lo posible para restaurar lo malo que hice es muy diferente porque ese es el verdadero arrepentimiento ese cambio de parecer está enfocado en Dios y no en lo que vos podés recibir estás dispuesto a decirle a Dios Señor estoy acá sé misericordioso conmigo te da un remordimiento por supuesto el de atrición también te da remordimiento pero es porque vas a perder algo por ejemplo no solo físico perdés tu por ejemplo nosotros los pastores lo que más tal vez nosotros luchamos es con nuestra imagen porque si yo peco lo que más voy a perder es mi imagen entonces constantemente yo tengo que cubrir mi imagen para que se vea que yo todavía soy santo que soy muy piadoso que soy ungido entonces si es por ahí yo peco en algo yo voy a tratar de tapar con algo para que no vean y digan la pucha ese tipo mira cómo va a ser pastor entonces a veces no perdés algo de bendición perdés tu imagen y eso es lo que te preocupa y eso es arrepentimiento por atrición no un arrepentimiento genuino cuando vos decís Señor no me interesa mi imagen pequé contra vos perdóname pero por favor tu espíritu no me quites conlleva una confesión ¿por qué? porque vos literalmente ya no querés cubrir tu pecado lo expones expones tu debilidad quitas a luz el otro quita a luz porque ya sabe que se vino el castigo encima y no le queda otra este quita a luz porque aborrece la mala este quita a luz porque él no ama eso para su vida este quita a luz porque está pidiendo socorro que eso nunca más invada su vida porque le ama a Dios y no quiere estar en un lugar donde a Dios no le gusta estar si esa persona lo confiesa del todo restituye a esa es la parte que tal vez más nos cuesta todo ¿verdad? ¿qué es restituir como hizo saqueo? si le robé a tantos voy a devolver tocaste un dinero o algo no tenés más para devolver te vas y te pones a disposición por ejemplo hay mucha gente que puede deber plata por ejemplo qué sé yo tres millones por un monto pequeño tres millones y pasaron dos años hermano el hermano me dijo que le debé hace dos años ¿qué pasó? y pastor nunca tuve buen tema del trabajo y pasaron ¿cuántos? dos o tres años pasaron ¿qué te costó un dos mil por día? ¿qué te costó un diez mil ir juntando? pasaron tantos años y ahí vemos ese espíritu de retribuir ese espíritu perdón de restituir entonces porque uno sabe que falló y le duele por lo mal que hizo y quiere que la otra persona sea resarcida por su negligencia y está dispuesta por eso el Señor nos llama a nosotros que antes de ofrendar acá que podamos arreglar las cosas entre nosotros y no somos perfectos pero tenemos que bancarnos ahora tu deber también es ser un perdonador si Dios tanto te perdonó a vos ¿cómo uno va a perdonar al otro? ¿verdad? a ver si uno de ustedes me hace un mal le mató a mi hijo ponerte yo igual no tengo cara delante de Dios para no perdonarle a la persona porque mis pecados fueron mucho mayor aunque yo no haya matado a nadie haber manchado la gloria de Dios y rebelarme contra el Dios eterno es más grave que todos los pecados de este mundo sea el que sea así chiquitito haberte revelado contra Dios es mucho más grande que cualquier pecado en el mundo y si él eso te perdonó eso por justicia natural te obliga a perdonar por eso dice la Biblia si ustedes no perdonan sus pecados a los que ofenden mi padre en los cielos tampoco les perdonará ¿por qué? porque vos te estás haciendo más justo que Dios porque si vos decís yo a este no le perdono vos estás diciendo que lo que él hizo es demasiado grave y que lo que yo el perdón que Dios me dio no es tan grave pero Dios dice en su palabra que eso que lo que yo hice es más grave eso es grave y lo que yo hice es muchísimo más grave y no hay manera de de ¿cómo se dice? no hay manera de resolverlo Dios solamente puede pagar eso entonces yo no me puedo hacer más justo que Dios si Dios ya pagó esa deuda y pagó también mi deuda yo no me queda otra que tener que perdonar también y además el perdón es un atributo divino es el reflejo de Dios en nuestras vidas si perdonamos es porque Dios está en nosotros siguiente cosa del arrepentimiento estamos firmemente decididos en abandonar el pecado si abandonamos el pecado ¿qué significa? que ya no queremos que ya cortamos terminó chau abandono esto y me voy rejo decido confieso entrego a Dios hago el esfuerzo para restituir y me alejo abandono literalmente abandono la práctica entonces nosotros por ejemplo si es que estamos en un pecado y vos sabés que la carne es débil vos no vas a exponerte a eso no te vas a exponer si te estás exponiendo quiere decir que si vos ya sabés que vas a caer te estás entregando es como un caso jurídico que un borracho maneja a full y el borracho cuando estaba ebrio y se subió en su vehículo no dijo yo me voy a ir y le voy a matar a fulana de tal mientras estoy manejando mientras me voy a mi casa él no dice eso ¿verdad que no? él le estaba chupando nomás se subió a su vehículo y se fue pero ya hubo casos donde se le acusó por homicidio doloso es decir intencional porque a sabiendas que manejando en un estado de ebriedad increíble perdiendo su conciencia él podía matarle a alguien entonces el borracho se dice bueno escucha estoy en pedo voy a agarrar un Uber ¿entendés lo que te digo? entonces ahí evidentemente es diferente no es el mejor ejemplo pero tal vez te va a venir bien porque cuando vos abandonás algo ya no querés algo no te vas a exponer en las relaciones pasa a veces rompió una pareja y le vas a ver a la persona y vos sabes que eso te va a tocar el corazón y todo lo demás entonces no te expones y para esas cosas nosotros somos súper sabios ahí va a estar fulano no, no me voy a ir y ya se quedan y las amigas le hacen el aguante o viceversa o va a venir al culto a la mañana bueno yo vengo a la noche ¿entendés? una onda así ahí sí que somos sabios porque cuando hay pecado no nos exponemos y nos exponemos y nos exponemos entonces probablemente ahí no hay arrepentimiento genuino el punto es esto Dios siempre promete que nos va a perdonar a todos los que nos arrepentimos la doctrina del arrepentimiento es una doctrina constante en el cristiano tenemos un arrepentimiento una vez cuando nos convertimos un punto de inflexión donde nos acordamos decimos yo tenía una vida pasada y ahora tengo una vida nueva y nos acordamos yo no me voy a olvidar el día que me arrepentí 25 de marzo de 2005 no me voy a olvidar nunca cuando tuve mi encuentro con Cristo nunca más fui el mismo pero ahí es más como el Espíritu Santo está en nosotros el pecado perdió el poder en nuestra vida entonces nosotros constantemente cuando caemos en algún pecado nosotros nos vamos arrepintiendo vamos reconociendo nuestra maldad y vamos soltando ese estilo de vida ¿por qué? porque ya no vive ya no vivimos nosotros como reyes sino Cristo en nosotros y como Él es el Rey yo pienso más en lo que a Él agrada que en lo que a mí me agrada en lo que a Él le hace feliz que en lo que a mí me hace feliz y termino entendiendo que mi verdadera felicidad es la santidad de Dios una de las características de la santidad es el arrepentimiento continuo porque eso nos va limpiando la maldad vos te arrepentís de tu pecado pero tu maldad se va limpiando de a poco porque la maldad es una cuestión de ideas a veces las ideas vienen a tu mente y tocan tus emociones y vos tenés ciertas inclinaciones ciertos apetitos o cosas que son ya sea por naturaleza o por circunstancias que te llevan a no glorificar a Dios pero Dios a través de su palabra a través de confesar nuestras maldades Dios va cambiando nuestra mentalidad y nos va limpiando y algunos por ejemplo que hemos experimentado situaciones muy densas en muchas cosas después de un año de tratamiento con Dios decimos ¿en qué momento dejó esto de traerme? Gloria le doy a Dios por este milagro que estoy experimentando esos milagros porque nos sometimos a Dios voy a leer ciertos versículos por ejemplo Hechos 20 17 21 y quiero dar un ejemplo también acá de Hechos 20 bueno acá por ejemplo podemos ver cómo se predica el evangelio pero quiero decir nomás esto miren ahora he aquí ligado yo en mi espíritu voy a Jerusalén perdón antes el 20 y como y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús antes el 19 sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos esto es un paréntesis nomás de la prédica porque nosotros tenemos que tener una vida de penitencia no es que tenemos que estar todo el tiempo como Martín Lutero me arrepentí pero salí pensé otra vez mal y ya me tengo que ir a confesar otra vez él entendió la justificación por fe pero en qué sentido tener una vida de penitencia una vida de arrepentimiento eso es una característica del cristiano y por qué pongo este ejemplo este es el ejemplo de una predicación nomás que Pablo habló del arrepentimiento pero Pablo dice algo increíble acá y te pido por favor que lo meta en tu corazón sé que estás cansado es tarde con lágrimas por sufrimiento que le habían hecho los judíos a veces nosotros creemos que la vida cristiana es todo acá la sonrisa sonríe sonríe ¿se acuerdan de ese tema ahí en la época de la pandemia la tipa que hacía ejercicio así sonríe sonríe a veces vuelve a una persona y todo es sonrisa sonríe a veces tenemos que sonreír porque no podemos mostrar que estamos llorando por dentro pero acá vemos al apóstol entristecido el apóstol lágrima tuvo el tipo sufrió los judíos me trataron mal le dolió la vida cristiana no es todo el tiempo estar en éxtasis hermano no es estar todo el tiempo así felicidad y vamos a ser saltitos Dios nos dio emociones la Biblia dice llorar con el que llora reír con el que ríe y cuando habla de llorar es porque literalmente te duele por eso lloras nuestra vida cristiana debe ser una vida de empatía no debe ser una vida de éxito como en el mundo te enseñan porque llorar con el otro es el verdadero éxito para la palabra de Dios y arrepentirnos y confesar nuestros pecados reconocer que estamos mal y reconocer que necesitamos de Dios el toque de Dios a veces no es para hacer una fiesta como dice la Biblia ayunos lloros y ponernos esa ropa toda áspera pero en el corazón de corazón llorar por nuestra maldad desesperarnos por nuestro pecado renunciar a ellos tomar el gozo del perdón después porque Dios promete el perdón ustedes pueden leer en sus casas porque es lo más importante y como le dije voy a usar a David en el Salmo 51 porque ahí vemos como Dios le perdonó a ese varón pero debemos romper nuestros corazones delante de Dios y no todo es estar en el mejor ánimo a veces tenemos que pasar procesos de dolor y tenemos que llorar no hay que tener miedo de sufrir porque en ese sufrimiento en ese dolor o como David que cayó por mucho tiempo pero después es cierto atrás del profeta Natán fue una exhortación fuerte clamó a Dios y le dijo contra ti solo contra ti he pecado y hay tiempos hermanos de llanto hay tiempos de alegría también hay tiempos de abrazar y tiempos de no abrazar no somos robots tenemos que aprender a comprendernos de que hay etapas difíciles también en la vida tenemos que aprender a ser humildes y a reconocer cuando estamos mal porque Dios va a usar a nuestros hermanos en Cristo para bendecirnos la iglesia tiene que madurar y estar tristes también en un sentido en alguna etapa de la vida es madurar porque Pablo con Corintios él dice tipo él así también a veces nosotros los pastores a veces cuando damos duro así nos vamos a nuestra casa y estamos no será que fui tan duro con los hermanos ellos necesitaban más gracia necesitaban que el Señor les consuele yo me fui a darle un uño pobrecito lloré será y ahora sí ya me he quebrando juzlando yo no estaba a punto de no sé perder su vida por ahí y yo me voy ahí santidad ya que bárbaro Señor pero Pablo dice eso en Corintio que él envió esa carta que le puso un poco mal pero después dice que se alegró otra vez porque esa carta produjo una tristeza en ellos y fue una tristeza para arrepentimiento para que vuelvan a Dios porque imagínense que ellos estaban viviendo tantas lujurias sexuales tanto desorden que ya ni se daban cuenta de lo que era bueno y malo porque una cosa es decir bueno que pucha fulano está haciendo esto y nos callamos y que pucha bueno fulano que jodido bueno en el caso de ellos no fulano estaba haciendo algo tan malo y los perros aprobaban los perros le decían que gallo son tremendos o sea ya la cosa estaba estaba complicada desde el punto de vista de la conciencia y Pablo le dice una carta dice entréenle a Satanás lo peor ya que podía que su cuerpo se ha destruido quítenle la comunión entre los hermanos ni aun coman con él alguno que dice ser cristiano ni coman con él no sea que ustedes también se contaminan se arrepintió el varón y los muchachos después le recibieron entonces hay etapa en la vida donde vamos a pasar así pero tenemos que madurar y tenemos que amarnos tenemos que bancarnos y eso es cuando dejamos el egoísmo también que es lo que es el egoísmo no está mal el egoísmo en el sentido bueno porque evidentemente vos tenés que pensar también en vos que comer que vestir verdad el problema es las como se dice las prioridades el problema cuando nosotros nos ponemos a pensar todos nosotros no pensamos en el reino de Dios por ejemplo te pongo el ejemplo que siempre pongo y porque te tengo que decir esto porque ahí comienza todo en el corazón por ejemplo vos venías a la iglesia hizo un churrón lindo muchacho sano trabajador estudioso cristiano vos venís y acá hay hermosas chicas en el Señor ¿verdad que sí? gloria a Dios y vos venís y el rey mirás ¿verdad? y decís no escucha a mí me gusta así y todas estas calificaciones tiene que tener y la Biblia te da cinco tips nomás te da tiene que ser una hija de Dios no tiene que ser tu prioridad la belleza no tiene que ser prioridad su gracia sino la ternura de su corazón el amor que le tiene a Cristo su entrega al Señor que sea diligente para las cosas santas bueno nosotros venimos y todos los tips que nos gustan a nosotros tomamos y los tips que Dios te da y después sí que somos más caraduras porque nos arrodillamos otra vez y le pedimos a Dios Señor esto es tu voluntad mostrame quién va a ser mi esposa y Dios ya te tira los tips y ninguno de esos tips vos estás buscando para vos porque vos estás buscando algo que te satisface acá o acá te tiene que gustar obvio no estamos hablando de eso entiéndame por favor pero en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida nosotros pensamos siempre por nuestra conveniencia ¿es tan mal eso en un sentido? no el problema es las prioridades o vos te vas a ir por ejemplo a tener la capacidad de estudiarte toda la vida una carrera increíble y vas a decir no voy a agarrar este trabajo porque tal cosa y no te conviene al final tus hijos no tienen que comer y todo eso no sentido común el problema es cuando nosotros nos sobreexaltamos y nos ponemos por encima de Dios por eso muchos varones lastimosamente están solteros todavía así nomás es porque yo estoy convencido que acá las hermanas en Cristo están muy abiertas en tener una amistad con los hermanos ¿si o no? yo escucho yo escucho la consejería eso no puedo nomás ventilar obviamente porque no se puede eso es antiético pero hermano es así y para el arrepentimiento es así también pero miremos lo que dijo David se dirigió al Señor ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia la misericordia de Dios apeló a la misericordia de Dios conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones la confesión y mi pecado está siempre delante de mí entiende que el pecado es más fuerte que él nosotros hasta ahora creemos que somos más fuertes que el pecado por eso siempre nos vamos a medirnos con él y el pecado es más fuerte que nosotros hermano los ejemplos espirituales que hay en la Biblia David y Goliat todos los gigantes si no es por la gracia de Dios no vamos a vencernos los pecados por la gracia de Dios le vencemos vos crees que son más fuerte que la pornografía por eso de repente decís no, no, no voy a mirar una película no voy a alquilar no voy a pero de repente mirás algunas cosas así de reojo sin darte cuenta se fue la sensibilidad porque te crees fuerte David no se creía fuerte él se fue en el nombre del señor de los ejércitos porque quien era ese filisteo para desafiar al ejército del Dios vivo he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre no, dijo él acá lo que pasa señor que yo estaba mirando por la ventana y yo pues también señor sufrí en mi época me sentía solo era un muchacho con mucha soledad no está apelando a un trauma él entiende el pecado original entiende la depravación total del hombre entiende que él de naturaleza está inclinado al mal por naturaleza él está diciendo en pecado me consiguió mi madre he aquí en maldad he sido formado no, tengo excusa es mi maldad debemos ser personas arrepentidas siempre ser penitentes reconsiderarnos siempre que venimos a la iglesia reconsiderar nuestra vida constantemente tratar con todo nuestro corazón de que Dios vaya limpiando acá dice he aquí tú amas la verdad en lo último y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio el hisopo era lo que usó Moisés para poner la sangre en el lintel de la puerta en los lintel de la puerta lávame y seré más blanco que la nieve se acuerdan lo que dije de Isaías que él dice que si sus pecados fueran como la grana van a ser limpios como la blanca nieve vengan y entren a cuenta conmigo porque yo soy un Dios perdonador esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu a él le importaba el espíritu de Dios no me quites señor la gracia que me diste obviamente este contexto tal vez no se ajusta mucho a nuestro contexto pero el principio espiritual si porque porque David era un rey y David no tenía no porque él era el rey tenía la autoridad de anular la ley la ley decía que el que hacía lo que él hizo debía morir entonces él como rey como estoy por encima de la ley es como que entonces cuando vos entendés eso es mucho más tremendo esto porque David ya es como que literalmente ponerle que se yo Diego cometa un hecho punible fuerte y bueno empieza a cubrir 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 y bueno por ese lado viene la mano no es un tema moral nomás porque a veces cuando nosotros leemos Isaías 50 esto Salmo 51 lo vemos como un problema moral nomás o sea pequeño esto no acá hay un tema que también él estaba haciéndole oso a la ley como rey pero es increíble todo lo que se está dando porque también el Espíritu Santo era era el don especial y particular sobre los ungidos de Dios para hacer cierto trabajo espiritual por ejemplo David tenía una fuerza increíble una sabiduría tremenda la presencia de Dios que estaba con él de una manera extraordinaria Dios como que le revestía de una gracia especial a estos hombres para cumplir ciertos trabajos pero constantemente él pidiendo que le cambie su corazón y que borre sus maldades y que crea en él un espíritu recto derecho de vuelta justo recto cuando hablamos de recto hablamos de cumplir la ley porque él había transgredido la ley la ley humana también y que le vuelva el gozo porque saben que no es acá voy a arrepentirme de mi pecado voy a pedir perdón por mi pecado para estar bien con Dios otra vez y sentir pura mi conciencia entonces si hago eso entonces otra vez es teología retributiva si hago esto confieso ahora ya puedo estar tranquilo no es el punto el punto es que cuando pecamos los cristianos para nosotros es lo peor del mundo porque aborrecemos el pecado y nos duele pecar contra Dios contra los hermanos y nos duele el pecado porque aborrecemos la maldad ¿verdad? por eso él dice devuélveme el gozo de mi salvación el gozo de la salvación o de tu salvación y que tu espíritu un espíritu noble me sustente un espíritu noble que haga bien las cosas que no sea malintencionado que con gozo y alegría haga las cosas de vuelta a volver a ser a tener esa pequeña inocencia esos buenos pensamientos ¿viste famoso cuando vos estás herido y estás en algunas cosas ya pensás todo mal famoso el ladrón juzga por lo que roba ¿sí? así peor ese dicho ¿sí? ¿verdad? y bueno en algo menos no acerté pero pero así es cuando estamos nosotros en este tema empezamos a estar en una amargura increíble y empezamos a ser amargado con otro empezamos a pensar mal de otro famoso está el dicho en el mundo que el tipo que adultera después ya es un celoso enfermo porque ella empieza a pensar mira y él hace ciertas cosas y ella dice ella también y ya empieza entonces por eso él dice está en una amargura le entristecía el pecado decía devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente y la biblia que nos dice pensar en todo lo puro en todo lo bueno yo te pregunto ¿vos haces eso? cuando pasa un problema ya nos vamos directo ese hermano no tiene un carácter ese lo es jodido esa tal cosa ya empezamos ahí nos dijimos tal vez él estaba enojado por eso dijo eso en un contexto y en un contexto dijo eso y cuando voy a entender el contexto ah mira un poco super bien pensaste pero después pues chismoso quita ahí una parte que él escuchó un teléfono cortado te viene a dar la información y voy a quitar tu espada ese es el hijo de su madre y que no sé qué cosa y ya empezaste y ya empieza la división y el diablo empezó a hacer desastre pero si vos pensabas el bien ¿qué iba a pasar? por eso un espíritu noble te sustente entonces ahí está la recuperación enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios porque él había mandado a matar ese varón oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quiere sacrificio que yo lo daría no quiere los cautos no ¿qué quiere Dios? y acá está cerramos el mensaje los sacrificios de Dios son el espíritu son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios un corazón penitente un corazón humillado nosotros decimos hice esta macanada entonces como hice esta macanada voy a hacer voy a hacer otras cosas por ejemplo es conocido en las películas y supuestamente de la vida real también que ciertos ciertas personas metidas en negocios ilícitos hacen cosas muy malas pero después se van y dan mucha plata a ciertos lugares de beneficiencia para tratar tipo de equiparar su conciencia Dios no te pide que vos hagas ese sacrificio no ahora yo hice mal y me voy a ir a predicar allá y voy a hacer esto todo por el Señor no Dios quiere tu corazón primero no te olvides como cristiano de que también pecas de que también vas a caer en ciertos hoyos que vas a tener tus momentos oscuros vas a tener tus momentos difíciles y no te olvides que Dios no desecha un corazón humillado y quebrantado que ese es el sacrificio que a Dios le agrada que vengamos acá y le digamos Señor yo pequé Señor no tengo excusas fue mi maldad hice mal por favor no quites tu espíritu no quites esa gracia que me diste limpiame mi maldad porque odio esa maldad y que es mi vida sin el gozo de tu salvación Señor ese es el sacrificio que Dios le agrada y como dice la Biblia vuélvanse de todo corazón dice porque Dios la había abandonado pero Dios promete el perdón arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado y que haremos dice cada uno confíe en sus pecados venga a Dios y recibirán el don del Espíritu Santo el Espíritu Santo hoy está acá entre nosotros porque Dios quiere llenarte Dios quiere restaurarte Dios quiere darte refrigerio cuánto tiempo estuviste luchando con tu pecado cuánto tiempo estuviste luchando con cuantas cosas este es el día para humillarte delante de Él reconocer que esa tristeza que viene de Dios es un regalo reconocer que un espíritu humillado y quebrantado es un regalo y es un gran mandamiento de Dios porque por medio de ese espíritu quebrantado ese espíritu de rodillas Dios derrama su gracia y su salvación entonces dice que ahí a Dios le va a agradar todo lo que hacemos cuando nosotros entregamos nuestros corazones quiero pedirte que te levantes y que delante de Dios hagas el sacrificio que a Dios le gusta un espíritu quebrantado ¿qué es un espíritu quebrantado? un espíritu que se rompió ya no pudiste más se rompió adentro se rompió ese orgullo esa dureza esa piedra que tenías ahí esas apariencias que estabas guardando ese egoísmo que estaba reinando delante de Dios porque somos somos personas arrepentidas el cristiano es penitente de por sí porque aunque tenemos la redención espiritual estamos esperando la redención total y mientras tanto aún fallamos a nuestro Cristo aún fallamos a nuestro Señor a quien amamos y quien nos dio la vida quien murió por nuestros pecados el que nos limpia constantemente ese corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar nunca hoy mis hermanos queridos todo aquel que tiene un corazón contrito y humillado el Señor no va a desecharte quiero decirte que si hoy el corazón venía a Dios para dejar de lado tu pecado y como dijo David mi maldad es Señor pues muchos pueden decir pero me hicieron mal Señor es injusto lo que me hicieron yo no merezco la gente injusta conmigo no me saluda no me quiere nadie se da cuenta de mi situación de lo que yo vivo nadie se pone en mis zapatos aún en la iglesia los hermanos son duros los hermanos se hacen de los espirituales que saben mucho la Biblia recitan los salmos Biblia 365 te enseñan todo acá pero después ni ni te saludan no saben lo que vi en mi niñez no te vayas a amparar en eso aunque vos creas que tenés el derecho de estar así hoy humillate delante y decirle Señor realmente si yo me he comportado de cierta manera es por mi maldad y te quiero entregar hoy mi maldad y quiero ser diferente y al salir de este lugar nunca más quiero volver a hacer eso aunque tal vez lo haga el día mañana pero dame fuerza para no caer en tentación y salir de acá y ser una persona con gozo porque tuve tu perdón porque vos me amás no caer no caer como tú no caer no caer no caer no caer Gracias.